¿Ya has probado el Advanced Genifique, el Serum Antiedad de Lancome? Este Serum Antiedad funciona para todo tipo de piel y la marca dice que en tan solo 7 días de uso la piel luce más radiante y mucho más suave. Y después de tan solo un frasco del Advanced Genifique, la piel se recupera dos veces más rápido y luce visiblemente más joven. La verdad que se siente increíble en la piel, queda muy luminosa, muy recomendado. Se puede utilizar mañana y noche, todos los días de la vida. ¿Y tú? ¿Ya lo has probado?